Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar cómo depositar y con un 5% de bonus en nuestra nueva página llamada Boosterland. ¿Por qué digo que es la nueva mejor página de aperturas de cajas de Counter Strike? Van a tener una tarjetita arriba a la derecha para ir a ver el primer video que hice de esta página. Les voy a tirar un pequeño spoiler, sacamos mucho, pero mucho dinero. En resumen, esta página tiene una nueva función que no tenía ninguna otra anterior, que son los potenciadores, los boosters. Dependiendo el booster que actives para determinada caja, es la recompensa que podés tener. Por ejemplo, un boss común es la chance de un 10% más de conseguir una skin que tenía la caja. Esto quiere decir que si la skin tenía un 10% de salir y vos la activas este 10%, bien, la skin va a tener un 11% de salir. Por ejemplo, el discón del 10% tenés un descuento del 10% en la caja, o sea que está muy bueno. El Red Roll tenés una segunda oportunidad. Si no te gusta la apertura que concediste, tenés otra reapertura gratis. El exterior booster te mejora la skin del arma, por así decirlo. Si la tenés en Filteste, te la pone en casi nuevo, en minimalware. Y en este caso que tengo yo, el doble te duplica la apertura de la caja. Esto quiere decir que abrís una caja de 100 dólares y lo que te salga te lo va a dar dos veces. Increíble. Hay más boosts, como por ejemplo el Best of Tree, que lo probamos en el video anterior. Pueden ir a ver la tarjetita allá arriba a la derecha. Así que nada, en el video de hoy te voy a enseñar a cómo depositar en la página con un 5% de dinero gratis de regalo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página desde el enlace de la descripción, ¿ok? Entramos en ese enlace y aparte de tener un 5% de bonus a la hora de depositar, si no me equivoco entrando en el enlace o acá en referral, aplicamos el código Asylum, creo que funciona de ambas maneras, esto lo hacemos desde nuestro perfil, vamos a tener también un booster raro completamente gratis. Esto es una locura. ¿Cómo se consiguen estos boosters? Bien, la primera vez que depositás te regalan unos boosters solamente por ser el primer depósito. Y aparte de eso, tenemos este menú que es la base, que lo voy a explicar rápidamente. Nosotros con el oro que tenemos, que nos lo van a dar por abrir cajas, podemos mejorar la base y eso nos va a hacer que nos den boosters. ¿Qué booster queremos nosotros? El de batalla, sinceramente mucho no me interesa, porque no hacemos tantas batallas, que de cualquier forma después lo voy a tener que subir a otro nivel. Pero vamos a upgradear la universidad. ¿Por qué la universidad? Bien, porque esto nos da boosters raros y los boosters raros son buenos. Bueno, ¿cómo depostamos en la página? Cuando ya estemos registrados desde el enlace de la descripción, vamos a venir acá a la parte que dice refill, ¿ok? Y ya estamos acá en el menú. Tenemos dos métodos de pago, pero en realidad son muchos. Tenemos el primer método, que es si queremos depostar con tarjetas, ZEN o criptomonedas. Y el segundo método, si queremos depostar con skins. En el caso de que queramos depostar con skins, elegimos el método de pago, que creería que da completamente igual la cantidad, pero supongamos, vamos a poner 100 dólares y a darle a refill. Y así es, como vemos, la cantidad que pongamos da igual, porque nos lleva directamente a Skinback, que es la opción para elegir el método de pago y elegir las skins. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestro trae de link acá, bien, que tenemos activo actualmente. Elegir las skins que queremos depositar. Supongamos, elijo estas skins. Y me estarían dando 671 dólares para tener dinero en la página. Más el 5% de bonus que les da el link de Asylum. O sea, que estarían consiguiendo más de 700 dólares solamente por depositar con el código Asylum. Y si no queremos depostar el skins y preferimos otro método, ya sea la tarjeta o cripto, vamos a poner la cantidad que querramos. Supongamos que querremos depostar 250 dólares. Con el 5% de bonus nos dan 12 dólares y medio de regalo. Eso está increíble. Me dan también estos rayitos que sirven, si no me equivoco, para mejorar la base. Tenemos que poner nuestro email. Pongan su email real. Acá yo puse un email random para hacer la prueba, porque claramente no voy a volver a depositar. Ya tengo un balance dentro de la página. Y como ven, nos redirecciona al método de pago, bien. Tenemos para depositar en Argentina. Obviamente pueden elegir el país que quieran. Yo tengo Argentina, pero si son de España, no es de España. Si son de Chile, de Chile. Si son de Uruguay, de Uruguay. Elijan el país que ustedes quieran. Tenemos la opción para depositar con tarjeta de crédito y débito. Con Google Pay. Con criptomoneda. Con ZEN. Con transferencia bancaria. Eso está muy bueno. Aparte hay bastantes manos. Tenemos Union Pay. Ponemos la tarjeta, por ejemplo. Tarjeta de visa y débito. Rellenamos las opciones. Y cuando tengamos todo seleccionado. Y cuando tengamos todo seleccionado, ponemos pagar y listo. Así que bueno. Vamos a estar probando un par de cajitas que no hayamos probado en el video anterior. Como por ejemplo, la Witch Mint de 30 dólares. En el video anterior no la probamos. Entonces, vamos a probar. Le vamos a poner el booster de 10% de descuento. O sea que la caja de Galia casi 30 nos vale 26. Y vamos a ver qué tal. Primera apertura del día. Tenemos 900 dólares. Un poquito más, diría. Vamos a ver con cuánto nos podemos ir. Y primera excusita del día una Player 2 de 15 dólares. A ver, voy a activar otra con descuento. Porque la primera, la verdad, que no fue del todo bien. Tampoco fue una súper mala apertura. Pero no fue súper épica. Pásate a la Kijabara, por favor. Si tenía el Best of Three, yo ya ganaba la Kijabara increíble. Pero es un booster muy complicado de obtener. Vamos a probar, por ejemplo, la cajita esta. La Vortex sale. O Vortex, mejor dicho. Sale 90 dólares. Voy a ponerle el potenciador. Me gustaría tener Skin Remover, que no lo tengo más. La chance es el 10%. Si la voy a sumar a alguna de estas locuras. Por ejemplo, a esta. Le sumo ahí un 0,2% más o menos. Y le voy a sumar también el exterior booster. O sea, la skin que me salga me la va a mejorar. ¿Ok? Es una puta locura. Sí. 90 dólares de apertura. Por favor, decime que me voy a hacer completamente millonario con esta apertura. La Simob valía una banda en buen estado. ¡Way! ¡My factory new! No está mal. Menos mal que les puse el exterior booster porque se ve que está de minimalware. Así que bueno, 92 dólares de 90. Recuperamos. Tengo que abrir una caja de Zelda. Es una caja de 280 dólares. Es una caja completamente locura. Sí, tiene un montón de cosas. Y le voy a poner el descuento para robarme unos dólares. Pasa de 280 a 250. No está nada mal. Me voy a cambiar de dado. Y le voy a poner aparte el reroll. O sea que si no me sale bien, tengo otra oportunidad. 250 dólares de apertura. Por favor, Zelda. Tenés dos oportunidades si no me lo hacen esta. Pero espero que me lo hacen esta. ¡Sí! ¡Sí! ¡No la voy a cambiar! ¡No la voy a cambiar! ¡710 dólares! M9 Crimson Webfield Tested. Sacamos un 0,3%. ¿Se podría decir que perdí el booster? Sí. Porque no tendría sentido con una caja de 280. Haga un reroll si acabo de sacar un cuchillo de 710 dólares. Así que bueno. Perdí un booster pero no puse nada. Gané 500 dólares en esa apertura. Y para que todavía tengo 500 dólares para gastar. Y aparte de eso, tengo un par de cositas. Y vamos a probar esta de 300 dólares. ¿Por qué no? Le voy a poner la chance del 10% a cualquier cosita. A ver, por ejemplo, le vamos a aumentar a este cuchillito. Pasa de 0,56 a 0,61. Y le vamos a sumar el doble. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me salga, me lo va a dar doble. Espero que me salga un cuchillo de 70 dólares de los que están acá arriba. Lo único que pido, por favor. Así que bueno. La apertura de 300 dólares. Y lo que me dé, va a ser doble. Esto doble no llega a esos 300. A ver, son 200 dólares. No está mal. Perdimos un poquito, no es tanto. Vendí ambos para hacer una apertura épica. Apertura de 400 dólares. Le voy a sumar el doble. A estas cajas son las que hay que ponerle el doble. Es mi último booster. Me quedan boosters de batallas. Sí. Pero no las puedo usar si no es en de batalla. Así que bueno. A apertura de 380 dólares. Eclipse. Lo que me dé va a ser dos ítems. Espero que sea una absoluta locura. Por favor. Y esto no es una absoluta locura. De 380 dólares. Bueno, igual no está mal. Saqué 2.30. Perdí un poco, sí. Pero de alguna forma me estoy yendo muy profit. Porque empecé con 900 más o menos. Y tengo 1200 sumando las cosas que tenía el otro día. Que son 200 dólares. O sea que con las cosas del día de hoy. Creería que sí me estoy yendo en profit. Así que muy bien el video de hoy. Así que nada gente. Revienten el video a like. Suscríbanse al canal. Recuerden que tienen el link en la descripción. Para ingresar a la página. Tienen un 5% de bonus. Y un bus de regalo. Un bus raro como el que le acabo de mostrar. Ese doble si no me equivoco era un bus raro. Y ustedes lo pueden obtener solamente registrándose del enlace de abajo. Así que nada gente. Recuerden darle like. Suscríbanse al canal. Compartir el video con sus amigos. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.